Compañeros, ya es Navidad, estamos listos, todo mundo traemos el espíritu navideño, pero bueno, pues también es cierto que en todos los hogares ya hay mucha comida, vamos a fiestas, vamos a posadas. El día de hoy le tengo a usted una excelente opción, imagínese, la comida más saludable que usted puede poner en su mesa. Estoy hablando del bacalao. Usted me puede decir, Jerónimo, eso no lo acostumbramos aquí en el norte, pues ya se está volviendo una tradición, porque todo mundo ha comprobado primeramente que el sabor del bacalao, ya bien guisado y con la receta que yo le voy a decir, pues es increíble. A usted le va a encantar, porque sabe una cosa, es bien sencillo de preparar, el sabor es inigualable, pero lo mejor de todo, el valor nutrimental es al mil, no al cien. ¿Por qué razón? Porque el bacalao pues es pescado y está prácticamente con todos los omegas que necesita nuestro cuerpo para precisamente podernos nutrir. Ahora, fíjese, con lo que me encuentro, de que la gente me dice, a mí eso no me gusta, Jerónimo, y le pregunto, ¿ya lo probaste? Dice, no, pero no me gusta. ¿Cómo no le va a gustar si nunca lo ha probado? Dése la oportunidad de probarlo, dése la oportunidad de guisarlo, copie usted la receta que le voy a plantear, que es maravillosa, bien sencilla y sobre todo, deliciosa. Bueno, pues vamos a poner primeramente en un recipiente grande bastante aceite de oliva, más o menos ponga un medio litro de aceite o tres cuartos de aceite de oliva y luego cheque el dato, el ajo yo lo rayé para que me quedara bien picadito, ahí está el ajo bien rallado, más o menos, pues unas dos cabezas de ajo, bastante ajo, no me le tenga miedo, no nos va a hacer nada y este, el ajo, nos va a dar un sabor inigualable. Cebolla, pues píquele unas dos o tres cebollas también, bien picaditas, va a agregar la cebolla, va a agregar el ajo, esto lo va a poner a fuego lento, no me lo vaya a subir a la flama, ¿por qué razón? Porque quiero que me saborice mi aceite, el aceite de oliva quiero que quede bien, 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 ahora sí que saborizado o con mucho sabor, que pierda el sabor a aceite de oliva, va a quedar entre un sabor de ajo, cebolla, aceite de oliva, pero de una manera suculenta. Ahorita esto lo vamos, lo tengo a flama bien bajita, quiero que se cocine, que se caramelice, pero de una manera bien interesante, muy sutil, que no esté ahora sí que dorado, usted lo pone en la flama baja y lo vamos a dejar que se cocine, así como yo lo estoy cocinando. ¿Qué voy a ir preparando? Pues cheque usted, el bacalao viene salado, usted ya lo va a dejar, pues prácticamente remojando 24 horas, va cambiando el agua para ir sacando la sal, quitamos las espinas, quitamos la piel y ¿qué vamos a tener como resultado? Pues así como yo lo tengo, ya la pura pulpa de bacalao, ya cuando tenga su filete así grande, mire de qué manera tan interesante, pues se va desmenuzando, usted únicamente lo toma entre sus dedos y lo va desmenuzando, buscamos que todo esté bien desmenuzado, que ya no tenga la piel, que no tenga las espinas. ¿Sabe cuánto me costó este bacalao? Que prácticamente es un kilo y medio, me costó 180 pesos, mucho más barato, pues prácticamente que dos kilos de carne, mucho más barato que un cabrito, mucho más barato que un pavo, el valor nutrimental pues bien alto, así que dése a la tarea, mire estas son las espinas que vamos a ir retirando, no tiene muchas espinas, usted también ya lo puede comprar sin espinas y sin piel, entonces dése a la tarea de ir preparando su bacalao rico, delicioso en casa, no tiene mayor ciencia. ¿Qué más vamos a utilizar? Bastante tomate, mire todo el tomate que ya picamos, bastante perejil, chiles güeros, aceitunas, almendras, piñones y bueno pues alcaparras, prácticamente es todo lo que requerimos para comenzar a preparar nuestro bacalao. ¿Qué le parece si vamos con más del programa y ahorita regresamos para seguir preparando esta delicia para la Navidad? Nar, y huele riquísimo la casa de esta región, amigo, ¿cómo va esta comida, este bacalao? Sí que en el dato ya el bacalao lo escurrimos, sacamos todas las espinas, la piel, les digo nos costó pesos y centavos, realmente con 160 pesos de bacalao, más los demás ingredientes, ¿qué les gusta que nos cueste este bacalao? Unos 380 pesos ya con todo incluido, pero ¿saben cuánta gente podemos cenar en esta Navidad? Con esto, con esto, pues más o menos unas 30 gente, porque rinde demasiado. Chequen el dato, como la cebolla, el ajo con el aceite de oliva, pues ya quedó bien cocido, bien rico. Ahora lo que vamos a hacer es vaciar precisamente todo el bacalao, vamos a seguir dorando, esto nos va a dar un sabor. ¿Son tortas de bacalao lo que vamos a comer? O sea, tortas de bacalao lo puedes comer con pan viejo, lo puedes comer con pan tradicional, con tostadas de tortilla de maíz, como usted lo quiera comer, pero hay que darnos el permiso de probar sabores diferentes. Mira, ya se integró el bacalao, ahora lo que vamos a poner es bastante perejil, no le tenga miedo al perejil, así dos manojos grandes. Aunque se le quede en el diente, no pasa nada, usted sonría con mayor alegría, ¿verdad? Y aparte... Y el perejil ahí... Que se vea verde en los dientes. Oye, las propiedades alimenticias del perejil son maravillosas, el sabor es inigualable, pues póngale bastante perejil también, que se vaya dorando. Sí, le da muy buen sabor, Ejero. ¿Cuánto tiempo lo dejas el bacalao? No, se sigue cocinando, porque mira todo el tomate, es prácticamente dos kilos de tomate, bastante tomate, bien picadito que vamos ahí. ¿Se encuentra hasta el mercado con tanto tomate? No, hombre, y aparte de eso, deja tú, imagínate... ¿No le pones chile? No, chile lleva chiles güeros. Ah, chile güero. Sí, pero algo bien importante, familia... ¿El chile güero de dónde viene? ¿De dónde proviene? No, fíjate que no me sé tanto, o sea, hay que preguntarle a la familia... ¿Viene el árbol? ¿Qué es experta en chile, verdad? Ellos tienen toda la... Todo el conocimiento, todo el conocimiento. Todo el árbol genealógico de cada uno de los chiles, ellos te dan toda la explicación. Si quieres pasar, René, acá el compañero para que nos explique de dónde viene el chile güero. Oigan, familia, pues esto lo vamos a dejar ahora sí, ya cocinarlo a fuego alto, que vaya dorando, que se vaya consumiendo, que nos vaya quedando un puré de tomate con todos los ingredientes. ¡Qué maravilla! Y ahorita en el siguiente segmento esto va a estar listo para incluir las alcaparras, las aceitunas, los chiles güeros, los piñones, algo de puré de tomate y las almendras. Mire, están fileteadas. Estas las vamos a poner a tostar en un sartén a que queden de color capiciente para que nos dé un sabor delicioso. Pues prácticamente así de fácil, como usted lo está viendo, es cocinar el bacalao. Mira, ya vieron el tamaño de la olla, hasta dónde se está llenando. O sea, realmente comemos mucha gente. Treinta personas, y no es que más, Jerónimo. Oye, pero bueno, tú también, que estás acostumbrado allá en México, el bacalao, pues es una tradición comerlo en estas fechas. Sí. Aquí en el norte del país no tanto, pero ya cada vez nos estamos acostumbrando más. ¿Por qué razón? Porque ya nos dimos cuenta qué rico es comer bacalao. Y es nutritivo, amigo, también. Cien por ciento, mil por ciento nutritivo. La fuerza, vigor y energía. Exactamente. Bueno, ya nos vamos de la cocina, ¿otro chiste rápido? ¿Un chiste rápido? Ahí te va el otro, continuamos. Oiga, familia, pues está quedando esto delicioso. Mire cómo ya el tomate, pues prácticamente se cocinó. Y bueno, pues está ahora sí que toda la casa impregnada de este sabor delicioso. Mira, las almendras ya las tostamos, ya quedaron listas. Ok. Pues vamos a incluir todas las almendras a este guiso para que nos quede delicioso. Las alcaparras usted las consigue en el supermercado a precios de pesos y centavos. ¿Cuántier cosa? Me costó 27 pesos con todas las alcaparras, bastantes aceitunas sin hueso, rellenas de preferencia, pues de pimiento morrón rojo. Ahí está. Vamos a incluirlas. Amigo, qué padre. Y luego los piñones. Si no tiene piñones, pues póngale pedacitos de nuez porque el piñón sí está bien caro, familia. Entonces vamos a quitar el piñón. Le puede poner pedacitos de nuez. Ahí lo vamos a incluir. Y luego va a poner una taza de vino blanco. Ahí está el vino blanco para que nos dé ese sazón delicioso. Y luego lo que vamos a poner, suficientes chiles güeros, que esto también lo conseguimos. Ahí usted los ha visto donde venden el jamón. ¿Así los encontramos como chiles güeros? Chile güero que está en vinagre, ya está en escabeche. Ahí donde está el jamón, por ahí lo encuentra. Está delicioso. En unas ratitas, por ahí está el chile güero. Esto lo vamos a menear muy bien y lo vamos a dejar que se cocine a fuego medio, más o menos por unos 40 minutos, hasta que haya reducido. Lo va a dejar reposar unas 2, 3 horas y va a tener justo el sazón delicioso. Pues mira cómo está quedando nuestro bacalao, realmente delicioso, suculento. Y saben una cosa, pues ahora lo que vamos a hacer es rebanar el pan. El pan que usted quiera, pan blanco, pan tostado. ¿Este qué tipo de pan es? El pan, por favor. Este pan tiene por ahí arándanos y tiene semillas. Ya está bien rebanado, lo vamos a meter al horno para que se tueste. Pero mira, el francés también lo cortamos a la mitad, lo vamos a poner a tostar en un comal, lo podemos meter al horno a que tueste perfectamente, a que esté crujiente. Sí, mira, chécate el dato. Y sobre estas hogazas de pan, pues vamos a poner el bacalao, que nos va a quedar, familia, no rico, delicioso y suculento. ¡Qué rico! Y bueno, ¿sabes una cosa? Este bacalao, pues lo preparas y está comiendo toda la familia. Ajá, te rinde bastante. Tortas en diferentes guisos y a todo mundo le encanta, no te tienes que meter a la cocina, cocinas una sola vez y realmente pues lo vas a tener listo y preparado para los invitados. Con una copita de vino tinto, es maravilloso. Familia, quedó listo nuestro bacalao, espero que usted lo disfrute en casa. Si se le pasó algún ingrediente, recuerde nuestra página www.televisa.monterey.tv En cuestión de 20 minutos más, encuentra los ingredientes, el procedimiento y todos los pormenores. Está por demás que le diga que está calificado en color verde, perfectamente equilibrado en proteína, carbohidrato y grasa y alto en valor nutrimental. Disfrútenlo en casa, dése la oportunidad de probar nuevos sabores.